La música de España, la música es el de vera para ti Oigo los pequeños de la de Náhuacos, en el centro de México Con mi compadre, sensación caliente, la familia fallecada Yo me pregunto, ¿por qué ella no mira? Hoy la buena intervención se dio el ropa, que es para ti Yo me pregunto, ¿por qué ella no mira? ¡Venga, señor! ¡Estamos a vivir, señor! ¡Venga, señor! ¿Quién está mirando? ¡Venga, señor! ¡Venga, señor!